Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario Vamos a ir con la cuarta partida de la KCM de chicas La primera jornada, ¿vale? La temporada 11, pero es la primera jornada que hacen de chicas O la primera que al menos castigo yo Y bueno, vamos a tener en esta partida Os voy a leer los nombres porque no me los sé de memoria A D32 contra 11 minutos main 11 min main, que la voy a llamar supongo que 11 main Porque si no va a ser un poco complicado Y nada, estoy dejando un poco pistas Porque este domingo va a salir un video un poco especial Así que el que quiera entender las pistas Pues que lo entienda Y creo que son muy obvias, así que bueno Y nada, este domingo habrá un video especial Y nada, vamos a ir con la partida No me enrollo mucho más Que ya la tengo cargada más aquí en pantalla Y bueno, va a ser un Certerran Y bueno, me habéis estado diciendo varios El tema de que las chicas se nota que hay menos nivel Pero que os gusta que las castee Así que bueno, he oído bastantes comentarios positivos Así que esta jornada seguro que la casteo entera Y luego tocará decidir Probablemente algún tipo de encuesta o algo Para ver que si sigo casteando Y queréis que haga la liga entera o no Tened en cuenta que la KCM son Muchas partidas, ¿vale? Cada jornada, son 10 jornadas Cada jornada puede ir 8 partidas Pueden ser 80 partidas Prácticamente que son un montonazo Así que bueno Si os interesa, va perfecto Y si veo que no os interesa Y preferís otro Por ejemplo, la KCM11 de chicos Ya está O de chicos de ProGamers Ya está también en el aire Así que podría castear esa si no Y nada, muchos me habéis pedido Vídeos de Visuo también Pero la verdad que en primera persona Pues se ve poco Y bueno, está haciendo otro tipo de cosas Para vídeos de primera persona Así que bueno Que tienen un poco que ver Con el vídeo que voy a sacar este domingo Y nada Así que de Visuo A no ser que haya una partida Un poco más O súper épica o algo así O no creo que suba Muchos más vídeos en primera persona A lo mejor me animo a alguno Como digo Si veo que es un no contra flash En el que es una partidaza O lo que sea Pero en principio Por el momento no tengo pensado Solo subir vídeos de Visuo Porque si no Como que la gente en el canal Se va Va a ver como Mucho favoritismo Y ha vuelto Pero a ver Tiene que luego demostrarlo En el torneo Que es cuando realmente Mola verle jugar Así que nada Voy con la partida No me enrollo más Lo dicho Pondré encuestas Para ver si queréis Que vaya subiendo vídeo De la que haceme chicas Si preferís que alterne Y haga una jornada de chicos Otra de chicas O yo que sé Por ejemplo Que gaste solo la final Por ejemplo de chicas Podría ser interesante En vez de que gaste Pues todas las jornadas Así que bueno Ya me iréis diciendo Y nada Vamos a ir a esta partida Vemos que El Terran Ha salido a Barraca Fast Spam Y por su parte El Cerja Salía a 12 hatchery 12 pull Salía muy muy estándar Por parte de ambos jugadores Y nada Vamos a ver Que Que es lo que pasa Por ahora el build Es muy muy normal Ninguno está cometiendo Prácticamente Ningún fallo Están pues haciendo el marine Aquí rápidamente 11 mine Por parte del Cer Por ahora no veo tampoco Ningún fallo El depósito ahí está A tiempo también El command center Se suele plantar al 18 Así que si al 18 19 está el command center No habría ningún tipo de retraso Y nada Por parte del Cer Pues ahí está El Cerro un poco parado Esto es más normal Que te pase ese tipo de cosas Muy bien el timing del Cerro El 17 de Pola Está bastante bien la verdad Y bueno Vamos a ver que Perdón Es que tengo el conejo Ahí moriendo Y no sabía Si no tenían agua Y nada Parece ser que de 32 Se decía Salía dos bases Hay que tener bastante Ah no Pues tiene ahí una tercera hatchery Ha hecho un build un poco extraño En el que parecía que iba a hacer Dos gases Pero no ha hecho un tres hatchery Lo que pasa es que el timing Ha sido un pelín raro Normalmente suele plantar Primero la tercera La tercera hatchery Y luego el gas Pero bueno Ha hecho una cosa un poco rara Y nada Varios marines Por parte de De 11 mine Pues plantando un supply Ahí Bastante bien posicionado Sinceramente Antirumbais Me gusta el posicionamiento De la jugadora Terran Y bueno Me estamos viendo una partida De bastante nivel Me gustaría Que os fijéis un poco En las APMs 260 APMs En este momento de la partida No es que sea El máximo Pero no está mal Ahí hemos visto Un pequeño fallito Por parte de la jugadora Cer Que es que parece ser Que se ha quedado Supply Block A no ser que de repente Ahora justo salga El Overlord Que no es el caso Se está quedando Un poquito Supply Block Pero bueno Son cosas que pasan La jugadora Terran Por ahora está haciendo El build un poco mejor Para mi gusto Y bueno Ha visto que Sergio va a ir A 3 hatcheries Con eso ha visto Prácticamente todo Lo que tienes que ver No necesitas tampoco Mucha más información Sería el momento De hacer más trabajadores Por parte de la jugadora Terran Y lo que no hemos visto Es si ha metido Engineering Bay Que creo que no Creo que ha metido Una segunda barraca Y esto bueno Es bueno Academia Bueno Segunda barraca Academia No suele ser lo normal Lo normal suele ser Ya sabéis Engineering Bay Más o menos Al 26 de Pobla Y hacer el más uno Al ataque Para luego hacer la academia Y demás Y bueno Intentar hacer el típico 5 racks de flash Pero bueno Lo que está haciendo La jugadora Terran En este punto de la partida Es jugar un poco más Como contra dos bases Contra dos La típica Dos hatcheries del Zerg Y esto lo que suele Intentar hacer Es un push Antes de que salgan Los mutas Y intentar ganar La partida En ese momento El problema Es que si no ganas En ese momento La partida Has sacrificado el más uno Y el más uno Se ha notado una barbaridad Aparte que has estado Haciendo bastantes Bastantes unidades Sobre todo marines Cuando quizás Los podrías haber retrasado Un poco más Para meter esas barracas Y tener luego Muchos más marines Así que Si te sale bien el push Obviamente ganar la partida Está muy bien Pero realmente Si no Es un build Bastante inferior A 5 racks Normal y corriente De toda la vida O sea Bastante Bastante inferior O sea Es arriesgado Salir a esto Cuando el oponente No está yendo A mutas Me gustaría ver Quizás Por parte de la jugadora Terra en algún médico Y un par de firebats Creo que ha sacado Y un par de marines De más Porque la academia Creo que la tiene terminada Y veis ahí los marines Los comsats Que no están mal Ahí está el primer médico No sé si se ha hecho un segundo No pues todavía no hay segundo médico Y lo normal es atacar Ya Si queda en base Ahora aquí 11 mine Creo que es un error grande Y un error estratégico Importante El hacer este tipo de build Sin atacar Pero no Parece que sí que va a salir Que me ha escuchado Vamos a ver porque Ahí ataca un poco el overlord Pero nada Y bueno Va directamente Aquí el jugador Tienes que hacer Tres pinchos Básicamente Y con tres pinchos Más los mutas Que salgan Lo puedes parar Más o menos fácil Pero necesitas tres pinchos Si haces solo dos Te la estás jugando muchísimo Tienes que ser muy 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 pro Y recordemos Que el nivel de estas chicas Es bastante alto Yo creo que juega mejor que yo La de Terran seguro Al menos el Terran Y bueno La de Zer No lo tengo tan claro Pero Pero vamos El nivel es interesante Está muy bien cancelada Las dos Evolution Chambers Podría incluso cancelar Uno de los dos Shunkens En este momento Creo que sería Lo correcto Y bueno Va a empezar a hacer mutas Aquí de 32 Tiene salvadas las larvas Y bueno Bastante mineral y gas Así que nada Con esto Once Mine Ha intentado igualar Un poco la partida Ha obligado a un pincho extra Así que en principio Pues Retrasa un pelín El número de mutas Pero si os dais cuenta En este momento Cuando tú haces el build normal Cuando ya están los mutas Ya llegando a tu base Tú ya vas a tener Más uno Un bastante bastante avanzado El Steam Packs El Rango y demás Mientras que de esta manera Pues lo que le está pasando A Zemaine Es que ha sacrificado Dos barracas enteras Y el más uno al ataque Así que bueno Para mí es un error grande Probablemente lo esté haciendo Ahora el más uno Pero va a ir mucho mucho antes Y se va a notar Cuando tú sales a mitad del mapa Intentar pusear A un A un Zerg Cuando haces cinco racks Es porque tienes cinco barracas Porque tienes el más uno al ataque Y bueno Porque vas a reventar mutas Terling todo lo que pillas En este momento No hay Ugrades Así que como no hay Suficientes Ugrades Pues el push Que puedes hacer en el medio del mapa Es más flojo Y además Al no tener cinco barracas El número de refuerzos Que vas a tener Es mucho mucho menor Así que hay que tener Mucho cuidado Porque como cada marine Que te maten ahora Va a costar mucho más Que si tienes cinco barracas Si tienes cinco barracas Te matan tres marines Y bueno Lo hace un momento Pero si tienes solo tres Te matan tres marines Y es una ronda de producción entera Así que bueno Pues hay que andarse con ojo Cuidado porque aquí Creo que se está metiendo Demasiado de 32 He intentado cazar un SCV Que no merecía la pena Porque bueno Se ha llevado bastantes toques De los mutas Y encima ni se lo ha llevado Así que nada Vamos a ver Qué es lo que pasa Está aquí dando vueltas Por la base de 32 Dando vueltecillas por aquí Por allá Haciendo la hive Probablemente hay que hacer El de Filer Mount Y bueno Vemos que abajo a la izquierda Del mapa Está intentando plantar Bueno Está intentando no La caída de plantar Una tercera hatchery Buen posicionamiento Bastante lejos de su base principal Obligando al Terran Pues a ir Muy muy lejos De la base principal Si quiere atacar La tercera base Por lo tanto Se podría llevar un contraataque Si ataca allí Y bueno Mostrando ahí además Un drone Que también puede ser importante En caso de que Bueno Oncemine ha escaneado Creo que allí O podría escanear Y si ve el drone Pues a lo mejor le engañas Así que nada Están los mutas migrando Buen micro por parte De ambas jugadoras La verdad Creo que El micro de los marines Ha sido bastante bueno Hasta ahora Que se ha dejado ahí uno colgando Pero bueno Luego el de los mutas Tampoco ha sido malo Y bueno Esto es un poco El micro que vais a ver Normalmente En la ladder Incluso en el ladder Es más difícil hacer el micro De mutas Porque hay más lag Y bueno Creo que ambos están migrando Bastante bien Pero claro Se nota el más uno mucho Y ahora estas cinco barracas Van mucho mucho más tarde De lo normal Así que bueno Esto es lo que pasa Si haces un build Un poco más agresivo Al principio Y luego de repente No No consigues nada Como veis El más uno sigue ahí trabajando Science Facility Solo hay un start Por lo que veo Cuando normalmente También se suelen hacer dos Y bueno Vemos que de 32 Lleva mucho tiempo Con dos Evolución Chambers Pero realmente No ha hecho nada Nada con ellas Así que me preocupo un poco Porque creo que es un error De estrategia Creo que Si haces esa primera Evolución Chambers Tan pronto Sería para tener El más uno al caparazón Bastante pronto Y no es el caso Así que si no haces el más uno al caparazón No necesitas hacer esa Evolución Chambers En la base principal Tan pronto Así que bueno Quizás lo he decidido cancelar Por el tema de 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 que le atacaron Ah bueno Ahí ya tiene el más uno hecho Bueno No está mal No está mal No es mal timing Y bueno Esto ya es un poco más preocupante Como vemos Que Y esto lo hace mucha gente No solo No solo las jugadoras En principio a niveles más bajos El saltarte los defilers Es algo muy muy típico Porque los defilers Son difíciles de usar Tienes que estar Consumiendo las unidades Tirando el dark swarm Si son muy muy flojos Porque duran muy poquito Y el cambio de ultra Pues Te ayuda a gastar mucha pola Muy rápido Y además Bueno Pues aguanta bastante Así que Mucha gente Decía saltarse El defiler Para jugar con ultras Directamente Pero para mi gusto Es un error Creo que saltarse el defiler Bueno Pues te hace bastante más flojo Los ultras además Hasta que no tienes Suficientes upgrades No suelen ser demasiado potentes Y bueno Como mínimo Necesitarías tener La velocidad Y el Y el Caparazón Para que por lo menos Tengan un poco de sentido Hacer esos ultras Y bueno Hacerlos tan tan rápido No tiene mucho sentido Un momentito Porque voy a abrir al conejo Venga Sal Se libre Se está ahí haciendo Un ruido en la jaula Que es que ya no soporto más En fin Vamos a seguir a la partida Como veis Ahí el cavernado Ultraisco W2 en chamber Al menos Está haciendo una estrategia Que no considera la mejor Pero la está haciendo muy bien Es decir Ha decidido No ir a No ir a Defiler Pero sí que ha hecho bien Las dos Evolution chambers Y Lo que quiere hacer con ellas Es tener ultras Conogrades Así que Dentro de lo que cabe La estrategia de hacer es bastante buena La del Terran Me preocupa un poco más Creo que se está quedando ya Muy muy por detrás Tiene Si os dais cuenta No ha metido nada de presión En el mid game Tiene Un zerja Cuatro bases Contra ella Que está solo en dos Y realmente No veo una manera De contrarrestar Lo que está haciendo el Zerg Debería plantar tanques O minas Para poder contrarrestar esto Y además Haber metido presión Que tenga el Zerg Cuatro bases tan pronto En puntos tan alejados del mapa La verdad que es algo Que no puedes permitir Así que bueno Se le ha quedado un drone Ahí en el gas Sin tomar Y bueno Como veis Solo hay marines Vessels Es que hay terran puro Es que hay terran puro Tienes un micro Muy 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 bueno O si no Lo vas a pasar bastante mal Contra ultras Y creo que es un poco Lo que le está pasando Las subgrades del Terran No son las mejores del mundo Porque Porque no hizo La engineering Pronto Sino que fue antes A otro tipo De 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 estrategia Con esa doble barraca Así que solo tiene El 1 al ataque Mientras que el Zerg Está al 1-1 Y bueno Como veis Va a sufrir El Va a sufrir el Terran bastante Tiene dos bases menos Tiene peores subgrades El Zerg ya está en ultras Y cuando los ultras Tienen mejores subgrades Que tú Lo vas a pasar Realmente Realmente mal Así que bueno Vamos a ver Porque En fin En fin Están todos Todos los médicos Y marines Sino que pasa Ven aquí Que pasa Está el conejo Y el perro Haciendo de las suyas A ver un momentito Ven aquí Ven Muy bien Ahí quieto Y nada Seguimos con la partida Los ultras Ahí arriba a la izquierda Nidus canal Muy bien Parece ser que por fin 11 mine Quiere salir al ataque Y bueno Esto es decisivo Aquí ya los ultras Pueden partir Cash Hay cuatro pinchos Además Muy 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 bien Defendido por parte Del 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 Cer Con tantísimo pincho Es muy difícil entrar Y bueno Como veis Pues solo hay médicos Y marines Contra ultraling Y bueno Es verdad que un defiler Habría mucho Porque un defiler Te ayudaría Aunque sea con una plaga O con un darson Contra tantísimo marine Pero Realmente creo que La cantidad de De ultras que hay Es grande Es bastante elevada Y bueno Simplemente con que haya 6-7 ultras Con las sugrades que tienen Que tienen creo que Mejores sugrades Que el Si 4-1 Como veis Las sugrades son buenísimas Creo que va a dar Muchísimos problemas Aquí de 32 a en Zemai Vamos a ver Porque en Zemai Se está acercando Creo que se le ha jugado Todo a un push Va a ir aquí Hasta el infierno A por el A por el Zerg Parece ser que se ha decidido A la base de arriba A la derecha Y bueno En principio Bueno Matando mucho a Zerling Cuidado porque hay muchísimo Médico y marine Y el defiler Por esto es tan potente Porque a pesar de que haya 200 marines No te hacen absolutamente nada Si tienes un darson Tirado Así que esto es muy 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 importante Ahí salen los primeros defilers Buen timing Un poco tarde Pero bueno Suficiente para parar El timing attack De 11 mine Y por lo visto Parece ser que Va a poder pararlo Vamos a ver Porque aquí podrían irradiarle Los bezels O sea perdieron los defilers Tiene que matar esos bezels Tiene bastantes scurges ahí Bueno no es el micro Con los scurges No es el mejor del mundo Vamos a ver Porque ahí los mata por fin Buen dark swarm Consigue ganar algún metro que otro Pero cuidado porque ahora Van a necesitar tirar otro Y bueno No es nada fácil jugar con dark Ya os lo he dicho Hay que saber usar el hole position Mucho debajo del dark Y bueno 11 mine Está metiendo presión Pero esta presión es la que Tenía que haber metido Hace varios minutos Y ahora creo que Lo va a pasar bastante Bastante peor Como veis Está empezando a intentar subir Una rampa Contra pinchos Sterling Que hay un nidos En cuanto haya un ultra En esa rampa No se muy bien Como pretende subir 11 mine Esto vamos a ver Porque no hay ultra todavía Uff cuidado porque Ahí están dos ultras En el nidos Y ahora vas a ver Como subes Porque te van a reventar Los ultras Empiezan a atacar Tanquean un montón Vienen también aquí Vamos a ver si tiene una plaga No un dark swarm Otro dark swarm Muy bueno Y bueno como veis Está la cosa bastante bien Para hacer 11 mine está empezando A intentar entrar Pero no consigue Otro buen dark swarm Y bueno El ultralinge está limpiando mucho Las pocas ociones Que tiene el terran El terran si Sin tercera base Esto es quizás El fallo más grande Que ha hecho 11 mine Ya no solo No meter presión Sino que encima No haces tercera base Y nada Veo muy muy difícil Que encima ganan esto Creo que D30 Se está jugando bastante Mejor en macro Empezó un poco quizás Más floja Con algún fallito Con el gas Y cosas así Pero luego En estrategia general De el timing De la tercera A la cuarta base Y cuando atacar Y cuando no Creo que ha jugado Bastante bastante mejor Y como veis Pues aquí lo que le está pasando Es que los pocos marines Que tenía Están cada vez muriendo más Los ultras están al 4-2 ya Así que matan De dos toques a los marines Como veis caen Al instante Está el Zer ya Bastante por encima De pola Del Terran Le está sacando Veintitantos de pola Y creo que aquí Va a tener que dar el GG En cualquier momento En ese momento Vamos a asistir al Darson Cuidado porque no está Tirando el Darson Va a caer el Defiler No lo está tarjeteando Bueno el Defiler ahí Pues ahí lo tendría que haber Tarjeteado con los marines Sinceramente Pero bueno No lo ha hecho Y nada Los ultras siguen llegando Es verdad que Si los mandan así solos Pues van muriendo Pero como veis La pola lo dice todo Siguen cayendo más Y más y más y más marinas Aunque cuidado porque E32 está quedando sin gas Creo que no ha tomado El gas suficiente En el resto de bases Ahí está Si si tiene el gas ahí Ahí tiene todavía El drone parado Así que le falta un drone En el gas La base de abajo a la izquierda Parece ser que va a meter Otra base más A la izquierda del mapa Y bueno cuidado porque Viene un Battle Cruiser Esto no me lo esperaba La verdad Vamos a ver porque Tendría que tener suficiente Para Para intentar Es que los conejos están locos Ahí el Battle Cruiser Intenta de burir Pero cuidado porque hay una espora Cuidado porque va a caer Madre mía Madre mía No sé qué pasa aquí Perdonad eh Porque el perro que nos está Medio ahogando Me están dando aquí La partida Parece ser que por fin En Zemain está muriendo Tiene un Battle Cruiser Pero como veis está A 35 puntos de vida Y nada El Comacenter Va tarde al minuto 16 El tercer CC Es algo que no te puedes permitir Y bueno Creo que esto es un trabite Para D32 Que en cuanto tome la base de arriba En el centro Y la de la izquierda Lo tiene más que hecho Realmente no tiene Ningún tipo de presión En el Terran En el mapa Solo tiene un Battle Cruiser Que con dos Scurger Va a morir instantáneamente Así que en cuanto lo quiera matar D32 lo podría matar Y el problema que veis es el Bueno cuidado porque se está atacando Su propia Sunken No sé si lo hace apuesta Creo que se ha equivocado Y nada El problema D32 es que Ama ha creado Muy 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 mal En bases La producción no ha sido mala Mirad lo que tiene Están bastante bajos Pero no hay tercera base Tenía que estar ya puesta Y la cuarta también Las sugradas están siendo buenas Pero las de D32 también 5-2 contra 3-1 Así que incluso son mejores Las del Las del Las del Zerg Y bueno Ahí le matan el nido Se está haciendo un poco el tonto Aquí de D32 Porque debería haber matado Con un Scurger hace ya rato Ese Valdekurser No sé muy bien a qué espera Y bueno cuidado porque suben aquí Con un Uf Solo tío un Ultra Y cuidado porque le podían romper Aquí la base de D32 Esto sería un error grande Vamos a ver si lo consigue defender Está mandando aquí las unidades Todavía no tiene ninguna espora Vamos a ver porque hay una espora Ahí intentando atacar Y bueno cuidado porque se lanza el ataque Se lanza el ataque El El Zerg Contraataque totalmente Vende la base de arriba A la derecha Y bueno Aquí no hay absolutamente nada Oncemain que está Bueno encima autobloqueando No se hay en la rampa Le están entrando hasta la cocina Aquí todos los Ultras Tiene que volver Tiene que darse prisa Y nada Siguen matando Torres Van a matar más STV Recordad que sigue sin haber Tercera base todavía A pesar de que la estaba haciendo No sé muy en dónde se encuentra No está por ningún sitio Y nada Está cayendo absolutamente Todo Lo que tiene El Terran Tiene que darse la vuelta Pero nada Está perdiendo muchísimos trabajadores Todos los Todos los Marines Que se hagan ahora mismo Van a ser matados al instante Están cayendo las barracas Toda la producción Y nada Desastre La base del Terran Que creo que Bueno Ha sacrificado una base De arriba a la derecha Para que le destroce La Natural y la Main Es algo que obviamente No es nada recomendable Y encima Está mandando los Marines Bastante en lileras Y que muchos están cayendo Solos Contra las unidades Del Del CER Contra un Ultra 2 Que se van encontrando Seguen muriendo Marines En cuanto salen Lo empiezan a perseguir las unidades Y mueren muy muy rápido Y bueno Han caído ya muchas De las barracas Y nada De 32 Que creo que va a cerrar la partida En este momento Creo que Enzemain ya lleva bastante tiempo Con mucha desventaja Y ya directamente Después de esta cosa De este contrata Que me parece imposible La Chichi Enzemain que se rinde Y bueno Hasta aquí la cuarta partida Siendo un poco El caos de perro conejo Pero ahí por ejemplo Está la coneja Subida Ahí habla de la pizarra El torre persiguiéndolos Y bueno Tenía mi propia batalla En el campo de casa Un Ultra Contra un pequeño Zerling Y creo que lo peor Es que ganan los Zerlings Porque están rotos Y como veis Eso se lo come Ese bicho que está tan tranquilo Se lo come absolutamente todo Y nada Muy destructiva la partida Si sois Terran Creo que lo más importante De esta partida Ha sido el Quedaros con que No hay que No hay que Expandir tan tarde Hay que meter más presión En el midgame Y a ser posible Si vais a hacer un 2-racks Meter bastante más presión ¿Vale? Y bueno Por parte del Zer Creo que es mejor Salir a TheFiles Antes que Ultras Pero la verdad Que D-32 Está jugando muy sólido Con bastante cabeza Y bueno Quitando ese cambio De hacer los Ultras Un poco antes Creo que realmente No hay nada Nada que reprochar Creo que ha sido Un build muy bueno Por su parte Así que nada Hasta aquí el video comentario Espero que os haya gustado Ir viendo las pistas Que estoy diciendo Para el video del domingo Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!